Metakael, Metakael de El Salvador usando a Ryu Metakael que no era Boro Al parecer ya lo bajaron Ya lo bajaron, la copola de Mario Mario Azul y Goldbergazos lo tiran otra vez a Ulcaplata Muy bien, las largas patas y brazos del cabrón Tiene un alcance que a Ryu no se puede comparar El jab de Ryu ni siquiera es el puño extendido sino que el codo Vamos a ver que va ahora Se lo quita de encima de Nakael Vamos a ver si es en la Nakael No, no pudo El ADL encontró defensa Fijate que eso en el... Esto tiene que haber dentro de estos dos De eso todo yo diría que Nakael tiene buen juego neutral Buen foco Que buen confirm ADL encontró toda Se la metió Y el Xero también tiene buenos wigs Cuando activa el ADL en el reflecto Escucharon el link En Facebook Ahorita lo voy a poner Yo no veo la transmisión en vivo Christian tiene un serup Cuando utiliza el ADL De... Creo que son 12 o 13 voltios Donde te va Una puta barbaridad Aquí está Aquí está Señores lo que quiera comprar un proyecto Scorpio La nueva Xbox One X Solo vale 500 dólares Solamente Incluido Incluido Stage Fighter 5 No existe ahí No existe ahí Jajaja Para que West Heroes Warp Remaster O alguna cosa así Para que el Kiko juegue en Minecraft En 4K En 4K En 4K En 4K En 4K En 4K Uy mira Mira Hizo Recep todavía Pero 5 más 8 Ahí lo que tuvo que haber hecho Zerus Usar a X-Tackle Y volver a usar él A Aegis Si Él lo ha podido volver de frente Ese Zerus que te mete ahí Es una barbaridad Tocan en 1K No, acá está en 1K Esto vio Este UREM llega a la decisión que le hicieron de 3 para 5 Fue buena Buena, buena Buena Porque Alex sí quedó chumierda Bueno, que Alex era mierda en el train Nadie lo dijo Nadie lo quería Nadie lo quería Era el reemplazo de Ryu según la linea de Capcom, al menos inicialmente Era el guerrero Uh, se le confrontaron Mira, ese es el que dijo Y Ryu no había que hacer ¿Qué pasó? Uy, lo hubiera chateado Sí, era un chip de Minecraft La especialidad guay hoy dice ¿Cuál es la escuela? Los de los Jaws aéreos Hoy me quiero especializar con el Crouching LP Para trollear más Fíjate que Bison necesita bastante ese Crouching LP Es más efectivo que el Stunt Sí, sí, es más efectivo Guayle es otro, fíjate que tiene Buena, buena Se la metió Hasta el fondo Puyo Puyazo Puyazo en el Axe ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí? Ahí ya están los mindgames Los de los Crouching Los de los Crouching Los de los Crouching Me han parecido dos duelos muy parejos Muy, muy parejos Ligera ventaja No, no ventaja Sino que un poco más sólido el guión de Christian Porque ha hecho unos ceros más largos Buena Un pesazo Otro Comienzo a sospechar que en Akael no se puede mucho el matchup de... ¿Yurion? ¿Yurion? No, creo que no Pero esto es lo bueno de estos... Lo mejor de bien es que se aprende a aprender los patrones del otro y algunas cosas Se trata de hablar de que no se puede hacer Ok, él tiene un buen juego neutral Se es alto neutro ¿Si? ¿Pero? Bueno, un saludo a Albert Bayer Én nuestro único... ...expectador Si, a ver a Albert Bayer ahí Un saludo a toda la videocómo Hoy estuve jugando contra él, bueno. Un Akuma usa, ¿verdad? Sí. Buena Akuma. Yo le invité pero no pude jugar porque la red no me dejó. Un lagato. Me negaba un lagato. Creo que se ha mejorado por hoy en la tarde porque era horrible, no podía hacer nada. A las 7 de la noche pueden jugar en línea si quieren. ¡Uy! Excelente. Buena. Buena. Muy buena. Muy buena. Ponen ventaja, na caer. Dos por uno. Ay, Osiris. ¿Qué onda? Conta cómo nació tu match contra Bergamón. Que empezó a decir el bocón que tenía mejor Karim que yo. Que recién le había podido empezar y que le ganaba a cualquiera con ella. Así empezó. Ah, o sea que va a ser Mirror. Exactamente. Es el tiro de Karim. Si es que alguna vez se da porque se sigue corriendo Frank. Siempre tiene algo que hacer. Así que... Hoy que había quedado con el novio. Hasta el día que se había ido a cagar. La otra... Quería salir a pasear a... A... A Wilson. Uy, qué bueno. Casi perfecto. Casi perfecto. Combo... Combo de... Como es que... De Nemo. No, pero... Mira... Cheren Ketamon... Karim nada más. Cheren. Ya. Y paremos de contarte. No hombre... ¿Cuándo usaste Karim? Mika. Ah no, perdón. Mika. Solo Mika. Solo Mika. Solo Mika. Mika. Pero es que así tiene que ser también. De cierta manera es cierto. Porque... Tienes que utilizarse con un... Personae. Para poder tener oportunidad de ganar. Y luego ya digamos... Pero es bueno que sepas... Utilizar los demás para poder hacer el matchup. Si. Si. Por ejemplo... Eh... Bueno, no sé. Tener como un... Un pocket character para poder... Eh... Meterle... Counterpick. Counterpick Caval. A los... A los matchups que te cuestan con tu personaje principal. Porque... Aunque este juego está bastante balanceado. Igual... Siempre hay algunos matchups que son más favorables. Para unos personajes que para otros. Comenta Night Terror. Que hagan un Mirror. Pero... ¿Quién es? Ah, el Mirror... No sé si era Mirror de Karim. Tiene Cuatro Osiris. Pero el... El problema ahí es la conexión. Si. Vamos a probar. Eh... Night Terror. Si. Está bien. Pero vamos a probar la conexión primero. Y... Todo va bien. Le damos contra... Le da contra Osiris. Ey, yo en... En ese ranking. Entré... En algún lugar vos. Ah... Que... Puso en el 33. Creo. Jajajaja. Que... Ahí donde decía. Ahí donde decía. Y los demás. Jajajaja. Etcétera. 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 Jajajaja. Uy... Que buena mierda. A mí lo que me da ese ranking. Que me dio puesto. Fijo. Soy el último. El un millón. A vos te ha puesto como mega viejo. Jajaja. Pues si. Pero como yo te digo. Ese ranking. Se lo fumó. Mientras pegaba una cagada. El mínimo. El curtido le había hecho daño. Porque fue suena algo pendeja. Pero lo demás está bien. No puede. Lo puede. Es raro. Dijo. No puede. Ah, bueno. Ups. No, ahí estamos. Ahí estamos, el ranking es verdad. Pero la Zabaleta ya bruta mamaja. Ah, 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 ah. Ayer lo atendió Cherenqueta. Que no es lo mismo jugar en play que en PC para Zabaleta Si, fíjate, los macros no le salen Se extraña los macros ¿Será que cuando está el reflector y tiras el critical art? ¿Se lo regresa? Se regresa Pero va a ser algo que voy a ir a probar porque sería bien divertido hacerlo en una pelea Aunque Nakae no te tira este rabo, un critical No, no, solo te lo mete el server en un combo y si lo termina entonces No, se me da la barra y por tanto utilizarla en mierda buena No en movimiento de mierda o así a la vale verde Salvo el round anterior veo que Cristian está teniendo bien al margen a, 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 miradlo como lo tiene a Nakae Ahí se viene Ups Se que le iba a meter el taxi para aportarle fuego el critical Vean ¿Como va joda? Long tire, ajá, caballo Igual que la cagada que tiene yo.... uuy me cayó Buena, muy buena Muy buena Muy buena, estaba leído Lo que siento yo que tiene Río Es de que el alcance De sus, como se llama, sus folks No son muy buenos Un cortito de brazos Pero es más corto que él todavía Patacuta Yo siento que es más corto De extremidades, Kenke Pero Ken tiene buenas No sé, no huevos Tiene buenos botones y la mierda del standing High kick de esa mierda Llegale, eh Un roundhouse que hace Y todavía que hace crash counter La mierda Yo estoy viendo de que Como que le han mejorado el alcance De ese target combo Río Que se ve bien lejos Siendo que le pegue Mira, tiene que ser de, de Mira Ups Bien se le pegue a la periódica Ajá Y si levantar todo Ah no, le falta un No tiene todo el aire Esa mierda me cae mal a mi cuando Le hace de reversal a un ataque Me, medio ¿Qué hacen aquí real? Me cayó Le pegó, mira Sí, todo ¿Cómo que lo han perdido? Ah Qué bien ahí Todo buena Qué poco vi que le quito el, 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 el Critical Como la absorbió las abocas Ajá Ajá Ah, una bola Ahí está el Wolf con sus comentarios on point Ya vamos a hacer runback Totalty runback Vergón Contra Alex Agastando la barra Ahí es Y si lo conecta El cabezazo El hombro Ya vengo Ya regreso Él lo metió Oh Se fue Bien por Cristian Bien por Cristian Un hombro Un hombro Un hombro Un hombro Un hombro Un hombro Final round Ese es el codo No, el del codo es el crouching high punch O sea, golpe fuerte agachado Ajá Se ve que no, 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 no detienen a caer cuando viene a Eryu ¿Me viene? Hoy sí, se lo metió todo Sí, ahí se fue Viste el detalle ¿Cuánto de vida le quitó una mierda? Un hombro Un hombro Uy, se lo leyó Uy, se lo leyó Se lo leyó Pensé que este round se lo iba a llevar muy bien Porque todo el daño que le hizo fue excesivo Por eso no Mermó las ganas de buscar la victoria de Nakael Y se empata a 3 Parece de que Diego se cogió a Zabaleta Diego se cogió a Zabaleta Sí, un match privado que tuvieron Y la pregunta es ¿Quién no? Es el culito del pueblo Vamos a ver que wey quiere jugar también Ya regresó wey Ya, 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 ya lo saltaron Y ya, 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 ya Bien, Nakael ejerciendo presión Bueno, yo creo que sí se va a terminar todo El Aeris es una herramienta Cuando yo peleo contra los Urien A mí me molesta que me ganen con el Aeris Porque siento que tiene una ligera ventaja Bueno, todos los personajes tienen ventajas Uno sobre otro Pero en ese momento en el que te ganas con Aeris Te sentís tan impotente Porque no lo tenés de frente Lo tenés a un costado Y entró Richie No sé quién es Richie 503 No sé quién lo ha dominado este round No sé quién lo ha dominado este round Tienen 0 Y se fue Richie Será un combo Sí Se lo comió Se lo comió Se lo comió ¿Cuánto van? Creo que van 4-3 Muy, muy parejo estos duelos No sé si Volpe No sé si O Edit No sé si ¿Cuándo van O Hu How You Save as La recuperación del disparo de Urien es así de rápida como el de Ryu o es más lenta? Es un tantito más lenta. Que es una exageración de que rápido se recupere el maricón de Gaia y se volvió Choco Urien, ahí ya se le quitó lo Choco. La presión le viene a caer. Ya lo encerró, ahí está todo para el fail, veamos cuánto daño logra hacerle. No, se la metió. Sí, se la metió. Bien, se pone 4-4. Socado, socado. Bueno señor, yo me retiro un momento, nos vemos al ratito. Órale, cuídate. Ok. No es tan lenta la recuperación. Quiero... ...cancarse el Choco. Bueno. Un gachadito lo hizo. Ya no está cayendo tan fácil en alaeris. Me caen, ya se queda más tirado. Un gachadito que film me ha ayudado. ¿Quiro? Sí, que voy sobre todas. Según el Bell es de flor. confirmando que estaba reservado el local para la reunión de este fin de semana ¿es sábado o domingo? el sábado al mediodía sí, creo que de mediodía para abajo entonces desde acá hacemos una invitación a todos los compañeros del grupo para que vayan haciendo tiempo vayan a pedir los respectivos permisos para hacer presencia ese día y podamos darnos unos cuantos duelos casuales por ahí lo que si no me mencionaron es que tipo de promoción nos va a tener con respecto a la bebida también vamos a organizar torneos de Street Fighter vamos a invitar a la comunidad de Street Fighter ah, si se presenta la Street Fighter sí, para hacer más loot y poder el lugar es muy a mí me gusta el lugar es amplio no sé si este espacio y siento que no está tan escondido está en una situación estratégica muy buena se fue el yoro se fue en blanco que le pasa a Christian que le pasa se comió tres golpes bien sin gracia sin gracia hoy si, en el 0 hoy se le cayó hoy si, hoy si él tiene toda la barra aquí en en cualquier momento se lo va a dejar ir y la victoria lleva tres consecutivas creo que esto se pone de cinco a tres ah no falta un round pregunta al torre falle la ubicación para la reunión del sábado que está en en la colonia escalón novena calle pendiente este número 4334 lo ubico en buen salvadoreño es bajando de la torre futura es la calle que está paralela a la calle del volcán o la calle del mirador la calle que está paralela termina o comienza de la torre futura hacia abajo donde están haciendo la construcción de la de la torre 4 ah pues y ahí es cuadra y media hacia abajo y mirando al otro lado porque te la menciono así porque es la calle bajando pero es media cuadra arriba del malinú creo que esa es la mejor la construcción si más más rápido pero el asunto cuando lo das así piensan que se pueden meter por el malibú hacia arriba pero no se puede en la calle sentido contrario ah pues bienvenido allí al verballas si ahí te esperamos ahí vamos a estar eh otra forma me han preguntado cómo puedo llegar yo les digo yo subo por el paseo hasta el mcdonald en el mcdonald cruzo a mano derecha me voy hasta una cuadra antes de llegar a la calle el mirador cruzo a mano derecha y ahí busco solo el número 4334 así como yo yo ubico para llegar a la gente uy el yolo y no lo confirmó cristian lo tuvo lo pudo haber castigado no lo hizo esto lo hizo hasta que él conociendo mejor a Urien iba a tener victoria seguida 3 seguidas si al principio no conocía mucho el matchup de Urien tiene que cambiar de estrategia cristian si quiere hacerle daño a Kael hay cocorrón hay cocorrón era ahí a Kael está cargadito toda la barra llena esperando el momento indicado para dejársela ir le acaba de gastar una yes no 3 adopten no 3 adopten se volvió Choco ahí está bueno y los beneficios de hacerse así elevar el nivel a nivel a Choco así de hacerse el negrito que trae Urien que es lo que le sucede a Urien cuando hace ese negrito a saber tengo 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 que mejora no sé si movilidad son los especiales no sé son los especiales que consigue armor con por ejemplo con el shoulder y con el cabezazo hace como absorbe un golpe sí absorbe un golpe no obtiene armor armor de uno solo eso de uno sí solo eso ajá sí así menciona Albert vaya también porque veo que lo ocupa muy poco Christian obtiene una victoria Christian está bastante reñido sí está socado bien socado son las diferencias han sido de una o dos nada más dos es lo mucho que ha habido de diferencia de ahí se acercan otra vez ya le había tomado dos de ventaja a lo que es metakael a Christian o ya se acerca a Christian otra vez no lo deja avanzar mucho pero ha tenido que cambiar su manera de jugar Christian porque metakael ya lo estaba leyendo si te fijas ahora ya trata de entrar de otra manera bien totalmente confundido metakael ups verguiada es ver como poder ver un especialista en río yo creo que en akael va a aprender bastante para llegar un momento en el que he seguido para ser tipo el de meme ya no cae meta caer en el aeris tan fácil ups tenemos que iba a lanzar el aeris en el aeris metakael tiene buena reacción en los air sub-air man si me has fijado si si ya va a la ventaja de la pelea lo mete a la esquina como lo tiene ahora buena combinación ya lo vamos a hacer lo que haces haciendo tú el primer round que paso ya para el sábado empezamos a contactar a los de juego para que hagan torneos también ellos es cierto es cierto es cierto ahí estamos serían uno de marvel también les voy a decir a ver si muy bien estás sacando stun stun y se fue no 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 como fue eso posible error 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 se empato a 6 si ese fue un error cyberman 6-6 yo creo que yo ya soy digno de entrar a esos cyberman fights no das a gol no démosle este wolf quiere llevarse ir a barrer quiere los 20 dólares de la la tarjeta mejor déstérselo ya si no dejan el red aunque quisiera ver un duelo entre wolf y al scott a la colindia wolf ya ha jugado con alix ya buena colinton dice tristan que borremos el último match que vergüenza como lo gano y que fue regalo se lo regalo me cae ahí te va miren como se llama quien fue ah el tyrant no 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 phenom 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 fue el que perdió contra punk en una final porque dropeó un combo bien fácil como esta mierda es así no terminaste que canta la gorda si lo que leí mike y kadejo no así fue mike lo dio por muerto a kadejo no puedo ganar ese match no 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 está arruinado el cable me estoy fijando que hay varias cosas de urien que son castigables que yo no las la iphone la iphone la iphone eso sí eso sí no la castigables y yo que con bison no utilizo mucho la standing light kick el mueve es el movimiento más rápido que tiene y todavía no me consuro usarlo lo mismo me pasa a mí con vega yo no lo ocupo y en realidad es un movimiento que uuuh puta le varió el viquero en el frente no la pantalla lo jaló no no el fue o de la pantalla la pantalla lo jaló pero no urien salió revirado yo creo que el fue yo eso vi si creo que el fue no yo vi que urien salió revirado o sea quedaron ambos a extremos pero urien acababa de recibir un golpe urien entonces urien lo jaló bueno y off-stream creo que esta jugando la galeta contra mike si segunda segundo set segundo set ya la ya mayo lo atendió el primer set ellos a cada rato se agarran hombre montonadas que se dan ya ni ni lo emocionan a uno quien le ganó a quien pues un par de maricones dale vos y después te doy yo no no así no se va se va el próximo set seguido bien bien por cierto para los que nos estan viendo en stream en este momento eh alber purchase y hay terror Vamos a tener una reunión el próximo sábado En un lugar que se llama La Quinta La Quinta Eso está en el escalón Y vamos a estar de las 12 del mediodía Hasta las 7, 8 de la noche Por ahí más o menos Va a haber Va a haber strip, van a haber casuales Si sale, podemos hacer un torneillo ahí Casual Va a haber comida, guirria Va a estar vergón Traigan, no es necesario que beban Por cierto No pueden consumir Una hamburguesa La carne de hiel Buenísimo Un plato de hiel Un plato de hiel Buenísimo Uy, qué error de Pánico de hiel No lo voy a hacer de Metacaeles, perdón Sal rocosa muy rara Sufida Un toque no lo pueda dar Ahí está Ahí te están respondiendo Perico A ver qué dicen Muchachos A voltearle con todo Maestro Usted es de los nuestros Ya vimos El Albert Albert es de los nuestros Es bolo también Me está diciendo que Sin verdad no tiene chiste Ah no Exactamente así es Bueno y si el Albert Estar disponible también puede Puede ingresar a un El Albert se cae Y el Albert puede Contra quién Contra Guay o Contra Osiris ya se fue va Y Osiris se fue Si Osiris se fue Y Digo qué No estaba Botti Que sin Botti no es la misma Mierda Dijo Se fue Bueno es lo que te digo Mira es de las pocas veces En las que estos match Se pone con dos de ventaja Christian va ganando Por dos a Metakael Y ahora Me atrevería a decir Que este lo va a ganar Metakael Porque así ha ido Toda la partida A lo mucho que le Saca de ventaja Uno al otro Dos Ojalá Metakael No me va a dejar quedar mal Bueno y como son las cosas En línea Los match Siempre son muy diferentes Porque por ejemplo El Bergamón La otra vez Ganó un mejor de 10 A Nano Fue Vergeada Y Puta vimos a Nano Como le jugó a Mike Allí en Costa Rica Que se lo eliminó Oye a Mike Le fallaron los No nervios Verde ahí Pero Pero igual Nano juega Vergon Nada que Viene en línea Eso no le quita mérito A Nano O sea te digo Ni a Mike El asunto está De que Mike No utilizó Al personaje indicado Al principio Porque Hubiese comenzado Con Bison Nano solo le ganó Una partida Un match A ese Bison Y la ganó Socando En extremis En extremis Mientras que Las que le ganó Ese Bison A Nano Fueron solventes Entonces Yo sentí muy disto Sí ya se enojó Es lo que Bueno Falta un round Todavía De este match Sí hombre Y la otra es Por ejemplo Bergamón Contra Saba Cuando juegan Saba Siempre le gana En línea Al menos Este Jueva Es que Ya le estuvo ganando También Ayer en el Comic Con Que onda Ganó La Entonces Que jugaron Como Dos Y lo ganó Sabaleta A cero Y el Y el que importaba El que clasificaba Si se lo ganó Fran A Sabaleta A dos Uno Ah O sea que fue War Lo de La De De Gamón Pues Sabaleta pensaba Que los matches Que habían jugado Y que habían ganado Pensaba Que eso Era torneo Ajá Ya imagino El hijo Foto Haciendo Pop Puff Entonces Ahí Y le ganó A cero Los otros A cero Y al que importaba Lo perdió Bueno Mientras que él No me dejó Quedar mal Se fijan Ya redujo La ventaja A uno Ocho a siete Esto va Socado Vamos a llegar Al Esto va a quedar Nueve a diez Es lo más probable Porque son Muy parejos Este es un nivel Más parejo De estos dos Más parejo De estos dos Más parejo De estos dos Más parejo lo que pasa es que ahorita me imagino que debe estar atendiendo las discusiones se buscó de escuchar medio duelo voy a tener la ilusión de jugar y no lo hemos dejado jugar se juegue con Bayer mal duelo ese sería un buen duelo Bayer contra Bayer bueno no sé que tanto lag podría tener él al estar haciendo stream no creo que sea mucho porque la conexión que tiene Bayer es super buena que en el aire es rarísimo que le gane una a Christian a Metecael a Metecael tirándose a jugar bien de parte de Christian uy 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 no cayó en el Aery escaso escaso se han agroñado bastante estas bichas sí le han puesto amor en la comunidad de nivel fíjate que estaba viendo estas peleas y no ves muchos errores ahí va van hay unos que otros pero te pones a ver partidas de niveles de oro o se suben a YouTube es unos errorazos que así no los está viendo en el Aery al menos en estos dos en Metecael y Christian nivel hay en la comunidad en la comunidad tenemos nivel lo que pasa es que creo que no nos vamos a más lejos la cosa que se hace aquí que consigue con nuestros amigos de de Colombia de otro país suramericano también estaba platicando por haberse ¡Pum! ¡Pum! ¡Está negado viejo! ¡Pum! 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 Estarían muy buenos y ayudarían a que levantemos un poquito más en medio y desde ya yo felicito a GWT por toda la labor que hace se echa mucho cargo de la comunidad a los hombros y la está sacando adelante lo que está pasando en el medio de él tiene mucha responsabilidad en ello yo lo felicito pues o sea toma minutos tiempo de su vida para meterle a esta comunidad Y los frutos ahí están, estamos creciendo Así es, el mero Wii lo pone en armas del hombre De la comunidad Hijo de puta que buena Que buena le salió Lástima que dudó Agárrelo Sí, agarre Que chocado estuvo eso Que lástima porque estuvo buenísimo esa mierda Pero tuvo buena reacción, se logró salvar Se ha practicado bueno esos mixers Serious Serious, sí, sí, tiene unos mixers muy interesantes ¿Quién fue? ¿Quién fue el de un evento? Y el Christian lo estuvo viendo con nosotros Lo estuvimos comentando en el grupo de Whatsapp Y estuvo anotando eso El de Flash Metroid El de Flash Metroid en la política, sí Estoy anotando esos cero Y en efecto, a algunos le salen Eso es bien castigable Si lo cubrís ese oro Eh, regalado Vamos a ver qué sigue después de ese Uy No hubiera hecho algo ahí Si, ese agarrón Excelente Que bien, Serious Serious se pone a match point Se pone a match point A fight point sería Así como estás jugando Es capaz que nos vamos a la décima pelea Y al último round, al tercero Es posible Es posible porque se han dado bien parejos Se han arroñado Iguales Bueno, el daño de Ryu no está tan mal La verdad Siento de que Todavía baja Considerablemente Y lo han lequeado un poquito Vale, le quitaron un poquito Pero un feliz daño Que quitar una ultra barbaridad ¿Viste en qué estás haciendo? Es posible, bueno Bien, bien Ahí tuvo que haber Esperado un poco Cero Estaba difícil el de comeback Pero Con el age reflect En castigo Lo cortó Ah No lo logró Lo reflejo Oh, le diste cabezazo Oh, buena Activa V-Trieger Ahora activa V-Trieger Él también ¿Qué pasa con eso? Porque se ha quitado 1-0 Que oscuro usa garrones Uy, eso era Duken ¿Qué fue eso? Yo creo que fue dash Doble dash Y después a Duken Pero salió 8 Ryutu Bueno, el castiguelo Con todo Creo que uno de los problemas De Metakael Es que No logra salir Del reflector De la presión Ahí creo que lo mejor Es siempre aguantar Y esperar el grab Creo que el todo Le ha conectado Y todo se los ha pegado Estamos a Stump Estamos a Stump Bien, y se fijaron La barra de Stump Baja Horriblemente ¿Se subió D-Riversal? ¿Ya? ¿Se acabó? Se acabó ¡Se acabó! ¡Felicidades a Christian! ¿Qué socabes tú? ¿Qué niveles? Realmente Muy, muy buen evento Cuando me levanté Iban 8 a 8 a 8 8 a 9 Ya ganó Christian ¿Qué onda Cuello? Te animas a darte uno Con el Albre Valle ¿Crees que aguanta la conexión? ¡Probemos! 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 Bueno A mí ya se me acabó La cura Tengo Instituciones Como ya Quiero este día Entonces Ir a la garza Vamos a echar la ropa De mañana La de la semana Sentirse Tener la ropa planchada No sé si Albre Valle Está ahí Está conectado Está conectado ¿No va a invitar a la Atero? ¿Qué nos va a invitar? Muy buena pelea Yo ya la invité Muy buena pelea Con su rango Tiene más tiempo Con el juego Sí Ajá Claro Y también otro que El Bueno Los tiers Que Río es Más bajo Que Urien Pero Igual lo hizo bien Ahí a veces Depende un vergo Del jugador No del personaje Creo que entre Albre Valle Y me salgo yo De él Solo cambia el nombre Guayoín Versus Albert Valle Ahorita lo cambia Queremos ver A ese Ed Con el chulo que ahí Marcado Ed Kuto El gay Ed Ed el gay Tanto odio Con el pobre Sí ¿Qué era eso Ed? ¿Y esto es el perro? Bueno Yo me refiero